La bajona, 20 soles, 25 soles, dependiendo, por persona. En Chaufa claramente es más barato y si es presentado como lo han hecho ahí, es más barato todavía porque es como que compras dos fuentes de cada cosa. Dos docenas de guantán, ¿no? Una cosa así. Toma mientras Meli, ella defendiendo sus fuentes de Chaufa y guantán. Y para un experto en bodas con harto glamour hasta para dar una bajona, tiene que ser con creatividad para que jamás se pierda la elegancia. No se ve elegante si es lo que queremos tener en nuestra boda. Entonces usualmente todo lo que viene a ser bajona siempre la presentamos con un branding. Por ejemplo, las pizzas en cajas brandeadas con la identidad que tiene la boda. También ha habido casos que se utilizan Chaufas. También se compran estas cajitas lindas y se manda a imprimir el branding de la boda. Y se ve hermoso. O si no, que le diga a su ex compañerita Brunella Horna, que al menos dio su aguadito en un bol refinado, bien hechecito, pero que no le pida consejos a la Ethel porque ella mató la elegancia mostrando el canje. Pero mejor sigamos rajando de la comida. Ay, no digo chisneando. Y sí, la única mesa que resaltó fue de la torta con bocaditos de dulces, pero que estuvo bien simplona. Pero mejor que lo diga la experta, Paola Puerta. Es una mesa básica, yo la veo plana. No son los dulces, no son la torta, sino que le falta movimiento a la mesa. O sea, necesita alturas, necesito follaje para que impresione de primera vista la entrada al evento. Ah, pero el bailarín defendió también su mesa. Esta pirámide de dulces que se nota, sorry con excuse me, lo hizo alguien que no es experto en bodas, sino en bocaditos. Las cosas como son. No pondría unas flores de esa manera, ¿no? O sea, trataría de colocar un arreglo más vistoso y de repente los dulces en otro, en un pedestal mucho más lindo. Si ya están usando espejos, espejos, pero no ponerle las flores con que, o sea, es como que están rellenando huecos, ¿no? Porque ahí te mató toda la elegancia que tienes a la mesa, ¿no? Obvio microbios, y no mejor veamos ejemplos de las mesas de tortas. Cada una es más espectacular que la otra. No se necesita de tantos bocaditos, sino de una buena decoración para que esa mesa resalte y no se vea plana y sin vida como otras. Y si hablamos del famoso plato de fondo que dio, que también salió el gato activador a disque parchar, deja mucho que desear. Un menú que los urracos pedimos todos los días. Pues es un menú, digamos, repetitivo que se puede dar en una comida normal, en casa, equis. En principio hubiera dicho un lomo de repente en vez de un asado y el puré de repente ponerle alguna decoración y el arroz darle, no una presentación que siempre se da, que es como la que tienen ellos, que es como una ona, sino hacer de repente una pirámide con diversas plantitas encima. Podemos comer lo mismo, pero la idea es que se presente de una manera elegante, bonita y no viene a ser un plato, digamos, simple. Pero el Antón y la Melisa, ¿qué van a saber de elegancia? Pues con ese papel de aluminio y ese baile, imposible pedir tanto. Y más aún cuando nos dice la Wedding Planner que los entremeses, o sea, la entrada y un segundo, tiene un promedio de 60 dólares, pero aquí solo habrían dado una entrada más el plato de arroz con puré y sus dos lonjas de asado. 10 dólares, o sea, 45 soles, 50 soles, sí. De esos no creo que baje tampoco, por los chefs. Los langostinos al panko son buenazos, pero pasar una sola opción es muy poquito, ¿no? Yo pongo 8, 4 calientes, 4 fríos. De que si son 100, son 800, ¿no? Pero uno es muy poquito, se te queda en el diente, ¿no? Es como que... Escucharon o se lo repetimos, chaque yo que ustedes me quedarían mutis, que voy a salir a defender la decoración de una boda bien misión imposible, mija. La Meli no se da cuenta que su matri fue bien emprendedor como su gato activador. ¡Ups! Bueno, esa es Paola Puerta, que es una Wedding Planner, que ella tiene sus ideas respecto a lo que se ve creativo, a lo que se ve elegante, a lo que se ve bonito, porque ella dice, tú puedes presentar una pizza, un chicharrón, un aguadito, pero presentarlo con un poquito más de gusto, no servirlo así como si estuvieras alimentando, no sé, pues, al grupo de los hurracos acá cuando van a la cafetería y arriba, ¿no? No, no. Porque es una boda y claro que tiene que tener un poquito de cuidado. Y pone como ejemplos, por ejemplo, en la boda, la misma boda de Brunel a Horna, el aguadito se sirvió en unos envases bonitos, especiales, con su cucharita, en la boda de esta influencer, la influencer que se acaba de casar, la que se casó en Urubamba, Dodero, ¿cómo se apellida? Bueno, Daniela, bueno, no recuerdo el nombre, pero sí nos impresionó la calidad de detalles que ella tuvo y entre eso, por ejemplo, ella sirvió pizza de bajadón, pero la pizza venía en unas cajitas sencillitas que solo tenían el nombre de los novios ahí. Miren, qué delicadeza presentar así un aguadito que servirlo, pues, en pailas, ¿no? O sea, no es, o sea, tú tienes que, digamos, ponerle los... Claro, no estás dándole de comer a los chanchos, sino a tus invitados. ¡Ah, ah, ah, ah!